bueno señores saludos bienvenidos muchas gracias a todos por estar siempre en los vídeos bendiciones siempre saluditos a toda la raza que me ha dejado los comentarios muy positivos saluditos a todos y bendiciones ahorita estamos trabajando en un honda en un honda acorde 2000 puede ser un pequeño vídeo aquí para mostrar las cosas que hay que hacer yo sé que yo pues yo como les digo en el youtube soy toyotero yo meto puro vídeo de youtube de toyota porque mucha gente pues me dice en mente de hecho un vídeo de esto de toyota de hecho en otro vídeo de esto de toyota de m de esto de cómo se torquen los motores y cosas y preguntas voy casi un solo toyota su cuando me tocan así como flores cuando me tocan dash cuando me tocan este honda pues casi no pero este vídeo se lo voy a hacer para explicarles un poco si alguien de los que me siguen de toda la raza que me siga tiene un problema con algún honda o tiene algo entonces vamos a pasarles a explicar un poco y pues vamos a decirles los problemas que se ocasionan cuando tenemos este tipo de problemas cuando el motor sube de aceleramiento eso pasa en todos los carros en todos los motores cuando hay un vacuum malo cuando hay un quizás un arnés malo porque no alimenta un sensor hace lo mismo cuando tenemos una manguera con un vacío mal cuando tenemos un vacío esté ya tapado cuando tenemos una una agua cuando es alimentada la válvula y hace eléctrica oa es alimentada con agua tenemos problemas a veces con lo que son mangueritas conductos de manguera así que vamos a pasar rápidamente a explicarles un poquito más y muchas gracias a todos como siempre bendiciones y sigan en estos 10 15 minutos que les voy a explicar un poco para todos los que tienen problemas con saluditos y ahí estaremos siempre subiendo vídeos poco a poco cuídense mucho y vamos a seguir en el carro saludos bueno como les estaba comentando en hace unos segundos atrás entonces este carro tenemos el problema de que se aceleraba se aceleraba su vida y se aceleraba demasiado las revoluciones no no se mantenían era demasiado problema así que y otra de las cosas que me lo trajeron es que tiene tenía cinco códigos cinco códigos prendidos tenía el código de válvula y hace tenía código de sensor es tps tenía el código de sensor de oxígeno entonces me acumuló cinco códigos entonces bueno lo único que el vacuum aquí pueden ver el reloj de vacío en que lo tengo instalado el vacío no me llegaba a lo que tenía que llegar me el 20 25 libras de vacío entonces no las no las alcanzaba se me bajaba mucho y llegué a pensar ya ven que con aquí están el reloj miren también cuando el reloj aquí te baja a 15 libras te dice que tenemos tiempo atrasado puede ser tiempo atrasado o tiempo adelantado a que dice leen light timing entonces podríamos ver el tiempo que estoy que esté mal o bien la banda del tiempo que esté muy floja y él esté también esté oscilando mal pero bueno fueron y empezamos con lo que es la válvula la válvula y acá aquí tenemos lo que es la válvula ya que entonces bueno se la quite se veía muy buena y cheque lo que fue el sensor estaba trabajando bien pero era un sensor un sensor de los que me estaba también un código perdón que me estaba dando entonces fue cambiada la válvula entonces sigo el mismo problema se cambió lo que fue el el sensor tps ya ves que ese es de hecho se ha cambiado pero se cambió primero lo otro lo bar y otro todo lo bar y para que para para poner este era el que traía él entonces fue quitado y puesto ese y el problema continuó lo mismo entonces este bueno lo que dice fue limpiar un trolo bar y que fuera bien quitarle estas partes que estaban tapadas acuérdense que si una manguerita de estas que alimenta lo que es el trolo bar y esté mal y que no circule el agua no va a trabajar la válvula y hace son muchos problemas muchas cosas que hay que tener en cuenta de en este tipo de motores también tenemos el sensor de temperatura de sensor de temperatura de aire este este puede ir en muchos carros va en el filtro a un lado este sensor esa temperatura ambiental y va en este carro va en la parte de atrás voy a muchos lo conocen que va aquí atrás y atrás va el sensor este también hace el mismo problema cuando éste se daña es el mismo problema suben las aceleraciones y se baja también tenemos un problema bueno estos son muy baratos yo lo había cambiado antes por 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 cualquier cosa y este en case dijo el gringo este sensor de temperatura también una de las cosas también que cuando éste se daña y no trabaja bien lo que la temperatura acuérdense que los motores trabajan a una cierta temperatura y él le da una una señal a la computadora cuando cuando él ya está caliente y activa válvula la válvula de ya que hiciera la válvula y ya se queda el motor en sus revoluciones normales porque entonces fue cambiado todas estas cosas como les digo también fue cambiado fue cambiado sensor de oxígeno claro yo le puse el escáner pues el escáner y las dos válvulas de oxígeno me estaban estaban oscilando perfectamente bien estaban trabajando bien pero me tiraba el código de estas y ahora van a decir ustedes bueno y entonces por qué por qué no buscaste el código perfecto que era una de las cosas es que cuando ustedes tienen vacío fuga de vacío en alguna parte eso es en todito los motores si ustedes tienen una fuga de vacuum en cualquiera de esas de esas líneas en cualquiera de esas líneas qué es lo que pasa y cae lo que es el vacuum ya no trabaja el más sensor acuérdense que el más sensor trabaja con presión de vacuum ok con su opción de vacuum entonces cuando él no tiene el vacuum necesario él no va a trabajar bien entonces cuando cuando él no trabaja bien tenemos también problema de la válvula de oxígeno por qué razón tenemos válvula de oxígeno porque en el momento que tenemos fuga de aire la computadora tiende el sensor tiende a decirle a la computadora que tienen tienen tiene aire más aire el múltiple cuando tiene más aire el múltiple la computadora compensa entonces cuando ella compensa tira más gasolina el carro hacer va a empezar a subir porque porque está dando más gasolina está dándole en el momento de que de gasolina más y aire y aire esté subiendo y bajando y va a detectar el sensor de oxígeno que no hay no hay una 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 mixtación adecuada entonces él va a aprender también el código y va a decirle a la computadora que algo está pasando porque no está saliendo lo que debe de salir allá afuera en aquel lado entonces es el razón por lo cual a veces dicen se prendió tal código es esto no la mayoría porque se prenden códigos de sensores es porque unas están tapados los vacíos los los vacíos del trolo bar y que entran en el trolo bar y por eso mucha gente lava el trolo bar y se compone la se compone el problema porque éste está él es el que a su opción a y es el que le dice al map sensor la capacidad de aire que hay y luego el tps cuando usted acelera también ese es el que se encarga de decirle a la computadora que mande la capacidad de combustible a los inyectores ok entonces por esas razones es que a veces una una fuguita de aire puede prender cuatro o cinco códigos puede prender el código del map sensor puede prender el código de del sensor de oxígeno y no quiere decir que hay que cambiar todito eso porque mucha gente nos agarramos con muchos mecánicos posiblemente nos agarramos a estar esté cambiando todos yo en principio cuando me dio el código puse esta válvula porque la tenía la válvula tengo 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 muchísimas válvulas que me quedan desde trabajos que a veces en cambio todito y me quedan válvulas entonces dije bueno lo voy a poner para ver si el código se me apaga el código continuó ok entonces cuando yo vi que no me estaba oscilando lo que es el abacción perfecto quite la válvula egr mire aquí tengo la válvula egr para checarla porque si hay una fuga que el asiento de esta egr no está trabajando bien agarra falla el motor empieza a temblar mucho porque porque esta válvula tiene que sellar y tiene que la computadora le avisa cuando el alta a estas revoluciones ella tiene que estar abriendo para mandar los gases y para que se han quemado los gases en el múltiple admisión entonces está la circulación de gases este select electrónica también hay unas que son de vacuum como los carros de los 2 3.0 todos los carros que yo les saco en los vídeos llevan no son electrónicos son con vacuum entonces hay que ver que que no nomás trabaje el vacuum sino que también la válvula esté trabajando pero como les digo a veces se dañan los 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 empaques de la válvula egr empieza mucha falla empieza demasiada falla y todos a veces buscamos por a todos nos pasa los mecánicos buscar en todas partes las fallas porque a veces como les digo no es exactamente lo que le diga el escáner una de las cosas que estaba yo que tenía por adentro el escáner es que estaba trabajando los sensores estaba tenía el escáner trabajando en vivo o sea trabajándolo con el carro prendido y estaba viendo las capacidades de los sensores y el sensor me estaban oscilando no había ninguno pegado que estuviera quedando se saben que tiene que tener de 0 voltios a 8 a 9 voltios más o menos entre un mantenerse en entre medio de un voltio entonces todo está trabajando muy bien me estaban trabajando también lo que son lo que son el alambrado es el también como lo puedes probar afuera o allí he puesto para probar si el tps funciona apagado puedes abrir meterle corriente poner el voltímetro y chica si funciona todo eso estaba funcionando muy bien pero me decía que había problemas eso entonces como no pude controlar en lo que es el viento tuve que desarmar tuve que desarmar el múltiple de emisión de hecho lo desarmé todo puse los empaques de día adentro para atrás pero yo encontré la falla antes entonces cuando encontré la falla antes dije yo tomo voy ya tenía todo allí tuve que empacar bien eso tuve que empacar este nuevo lo que es la delta de esta parte de ahí de esa entonces hemos tratado de controlar bien en cuanto en cuanto arreglamos lo que es el empaque que estaba mal de ahí de la parte de abajo pero como les digo a veces cuesta encontrar la falla no es fácil de encontrar la falla entonces yo agarro a veces carbocleaner si un trolo bar y ya está malo por donde son por donde van las mariposas en el eje s si él ya está muy gastado de tanto hacer así nunca van a quitar la falla nunca esa falla va a estar ahí hasta que cambien otro trolo bar y porque él la flecha de la garganta de tanto acelerar tanto estar acelera y acelera se va haciendo grande entonces llega a un punto en que empieza a succionar aire por ahí y vamos a perder vacuum perdiendo vacuum ya no va a trabajar el map sensor como les digo y esto es en todos los los carros que traen que traen el trolo bar y que traen garganta con mariposas acuérdense que hay malos más nuevos pues ya no traen ya vienen electrónicos pero también este es manejado es manejado electrónicamente pero tienen una una base donde ella se daña y empiezan a dañar entonces para esto hay que tener mucho paciencia ir calando como les digo si quieren ver ustedes una falla hay que echarle carbocleaner existen en todas estas partes donde ustedes creen que va a haber aire y cuando ustedes le echen carbocleaner y el carburado y el carro se acelera ahí va a estar la falla cuando él se compense en cuanto a ustedes porque en el momento de que está de que está succionando vacuum y ustedes le echen material él va a acelerarse automáticamente va a acelerarse y ahí es donde van a detectar la falla como les digo entonces bueno yo como les digo por esta parte aquí yo le hice todos los chequeos no me daba nada pero por la parte de atrás no podía no 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 pude este hacer el test todo lo que decidí es quitar toda esa parte y ponerlos nuevo entonces ahorita pues como les digo luego yo fui poniendo todos los lo que son dos sensores porque el motor pues ya ya ven que es viejo pues el sensor de aceite ese lo puse porque tenía un líquido por aquí goteaba el aceite tenía un líquido y sensor de temperatura fue cambiado también pero como les digo porque a veces ya esto ya están muy viejos pero no era eso desde hecho estos están buenos estos también los malos quite y bueno no son muy caros entonces la válvula pues tenía tenía una válvula de originales de estas que tengo muchas que me quedan a veces esté ahí vienen también este válvulas y me dicen los clientes sabes que pone esa válvula y por la otra la tira ponga la nueva deja la nueva y así es como a veces me quedan buenas válvulas entonces éste fue cambiado como les comento todas las todas este es el más exceso aquí está el vacío en cómo trabaja el vacío en aquí en el espacio de acá y si la liga de aquí se daña y como les digo si no alcanza la el aire necesario pues no va a trabajar y eso es como se les puede aprender este varios códigos no es que sea solo uno lo mal sino que prendiéndose un código de oxígeno es porque hay aire en alguna parte o porque también se prende el sensor del tps es porque hay aire en una parte y el sensor tp no puede controlar el aire adecuado dentro del múltiple de admisión entonces bueno vamos a pasar a aprenderlo y bueno como les comenté que tenía también el problema del check engine ahorita destapamos lo que es el tablero vamos a pasar ahí al tablero entonces como les digo aquí estamos en el tablero ya miren ya ahorita lo acabo de poner y es que a veces cuando estás cuando estás estoy grabando así que estoy en esto a veces así como está la temperatura la temperatura ahorita ahora te decidí hacer este este vídeo de unos 10 15 minutos rápido porque la temperatura está subiendo ahorita a 110 111 grados aquí en área donde yo estoy entonces el teléfono se apaga o la cámara está ahorita es una cámara nueva que estoy usando es una muy nueva para el otro pues ya se me dañó también y cuesta bastante pero dije le voy a hacer este vídeo para decirles del problema para por ahí si tienen algún problemita pues ustedes lo pueden arreglar bien entonces yo ven que yo ven ya ven que yo trato la mejor manera de explicarles los problemas ok entonces bueno este no prendía como les digo no prendía el check engine y yo pensé porque me ha tocado en muchísimas ocasiones que lo llevas a un taller y te le hacen algo el motor al carro para que para que para que funcione vamos a poner una fuga de aire de que que haya mal puedes tapar la válvula y hace y la válvula y hace entonces ya puedes controlar el motor lo puedes controlar pero el check engine nunca lo vas a poder apagar entonces yo pensé que lo bien lo bien quemado el foquito a veces le ponen un tape hacen muchas cosas lo queman hacen muchas cosas para que el check engine no te salga aquí pero el momento de que vas a meterle el escáner o que vas a ir a hacer el small check te va a salir todos los códigos y todos los problemas que tenga entonces no 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 se prendía el check engine pero cuando metí el escáner me sacó los cinco códigos entonces como les digo con estos escáneres son muy buenos yo les recomiendo este tipo de escáner yo tengo este tengo varios y tengo los sencillitos normal para cualquier cosa pues pues son estos que te cuestan que 8 dólares 9 dólares este pues hay hasta 20 dólares baratos para checar no más códigos es muy fácil pero como les digo es fácil es checar códigos pero lo difícil es arreglar los códigos y sacar a flote todos los problemas entonces con este te va uno en tiempo real y va viendo todas las capacidades de combustible y capacidades en los sensores de oxígeno entonces éste se ayuda a uno bastante como les digo es muy bueno y este problema dije yo bueno va a ser el problema de que esté todo lo malo del motor es por eso hayan apagado el check engine entonces el cliente me comentaba que pues antes que estaba aprendido antes que se prendía y se apagaba entonces pero de un momento a otro ya no aprendió entonces algo pasó pensé yo bueno algo pasó lo que hicieron fueron a pagarle pero no se saque lo que es el tablero que es lo estoy atornillando y también está de fuera y lo pueden ver está de fuera lo vamos a atornillar para terminar y saque el foco se había quemado el foco se había quemado el foquito del check engine entonces si lo ven ahorita y mire ahí está ya aprendido miren ahí lo pueden ver en esa esquina y ahí se apagó entonces vamos a aprenderlo ahí lo pueden ver que él ya él ya agarra su normalidad aprendió con falla pero fuera porque le había quitado todo yo ahí adelante ahí está lo vamos a ver vamos a ver ahí está ahora si aprende bien ahí sube ahí viene cerrando la válvula y hace ahí bajo otra vez ahí quedó en sus revoluciones que deben de ir vamos a pasar ahí enfrente vamos a ver la capacidad de vacuum que estamos recolectando bueno aquí pueden ver ya el motorcito muy muy parejito ya no ya no está acelerando ahí pueden ver que ya no se está subiendo bajando subiendo y bajando subiendo y bajando ya está agarrando entonces pasamos al reloj y estamos viendo que está en 25 tenemos un vacuum perfecto no hay fuga en ninguna parte ahí lo pueden ver entonces no está tan bien cuando ya se hace así también señas que la válvula la banda de tiempo está mal ok entonces aquí pueden ver que todo así que es como tiene que quedar en línea verde estos relojitos son muy buenos porque ahí checamos exactamente ahí dice motor normal está perfecta la línea está todo bien y eso significa que está bien pueden ver el motor si está un poquito bajo de aceleramiento y vamos a ajustar un poquito la línea pero ahí está en 700 750 revoluciones que es lo que tiene que estar ok entre 700 y 750 tiene que estar ok entonces ya les he explicado un poco como les digo todo muy bien el carro acelera muy bien bueno señores vamos a terminar aquí como les digo ya terminamos toda la parte de enfrente y lo vamos a ir a calar y ahí pueden ver ahorita este el check engine ahí pueden ver que ya se apaga el check engine entonces vamos también a meter el escáner vamos a poner el escáner pequeñito solo para para mostrarles por acá ok vamos a abrir aquí el switch vamos a poner hasta abierto vamos a meter escaneando no sé si alcance a ver por ahí ahí se ve que está escaneando cero códigos ahí pueden ver cero códigos ok ya sólo nos queda que ir a darle vuelta a caldarlo bien ya todo está bien este es un gran avance como les digo porque porque se ha hemos controlado bien lo que es el vacuum y todo lo del motor todo está bien así que ahí está trabajando bien ahí está su aguja y abajo donde tiene que ir su check engine ahí lo pueden observar que está perfecto en perfectas condiciones ahí está prendido ahí está apagado ahí tiene que quedar perfectamente pero como les digo tiene quiere mucha paciencia saluditos a toda raza que me sigue por ahí bendiciones y ojalá les sirva este vídeo que dios me los bendiga y como siempre cualquier cosa síganme a textos en los que tienen mi número toda la gente que tiene mi número puede dejar textos en el whatsapp y este los que no me pueden dejar en el youtube algún mensaje si les interesa cualquier cosa piden el teléfono no lo doy a toda la gente porque acuérdense que tengo demasiado trabajo y se me hace bien complicado estar contestando a todos porque pues el canal ya ha subido a muchísimos suscriptores así que cuando alguien de plano se encuentre bien 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 atrapado en un problema que me eche por allí el mensaje y podamos ver que solucionamos o que hacemos ok así que como no tenemos más ahorita que seguir en este vídeo cuídense mucho salud bendiciones hasta un próximo vídeo cuídense que dios me lo bendiga y acuérdense la paciencia hace al maestro saludos